Luego de descubrir que verdaderamente los supuestos alivios de los bancos en realidad eran una manera sencillamente de cobrar más intereses y de enriquecerse a costa nuestra, lo que nos quedamos preguntando verdaderamente es, ¿será que al menos hay algunos otros beneficios durante esta crisis que los bancos se estén dando para alivianar un poco el bolsillo? Pues la respuesta es, aunque son verdaderamente muy pocos y quizás no tan significativos, sí los hay y el día de hoy te quiero comentar cuáles son. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo, así que si eres nuevo por acá considera suscribirte. Muy bien, vamos entonces a ver una lista de las principales características que ofrecen los bancos que realmente no estaban antes de la crisis. No vamos a mencionar algunas cosas que ya estaban ofreciendo, por ejemplo Banco Falabella con sus retiros gratis en la cuenta cero, sino muchas otras cosas que verdaderamente se dieron a partir de este momento. Cabe aclarar que prácticamente todos los bancos están ofreciendo transferencias interbancarias ACH sin costo. No sé si este es un beneficio directamente de parte de ACH o todos los bancos se pusieron de acuerdo por alguna extraña razón, pero básicamente esto es algo casi que estándar. Por parte del Grupo Aval, en donde tenemos al Banco de Occidente, Avevillas, Banco Popular y Banco de Bogotá, pues básicamente aquí tenemos los siguientes beneficios. Por un lado, tenemos tres retiros por cajero sin costo. Todavía me parece realmente una ofensa que cobren los retiros por cajero, pero el caso es que tenemos tres gratuitos durante el mes de abril hasta el 30 de abril y realmente consultas de saldo que nadie debería hacerlas por cajero electrónico. Por cierto, para eso están los celulares, pero bueno, tampoco las están cobrando. Seguramente antes lo hacían. Terrible. Transferencias a otros bancos, como te decía, totalmente gratuitas. Casi todos los bancos están ofreciendo esto durante 60 días. Una tasa preferencial de interés para quienes quieren hacer compras a cuotas con su tarjeta de crédito en droguerías, hospitales, clínicas, supermercados del 0.95% nominal mensual. Y si tienes tu cuenta de nómina en alguno de los bancos del Grupo Aval y por alguna razón te quedas sin empleo, van a dejar de cobrar comisiones como por ejemplo la cuota de manejo en esta cuenta. En Bancolombia, sin embargo, no es que te quede exonerada la cuota de manejo o las comisiones de la cuenta de ahorro, sino que en caso de que pierdas tu empleo sigues con el mismo convenio, las mismas condiciones del convenio que tenía tu empresa. Básicamente con ellos como función es que una empresa cuando tiene su cuenta principal, su cuenta empresarial con Bancolombia y ahí es donde paga la nómina de sus empleados, puede establecer un convenio comprando un plan en el que básicamente ellos cubren cierta parte de los costos o los costos de que sus empleados tengan cuota de manejo gratis en su cuenta de nómina. O sencillamente pues no gratis, pero de pronto más económica que tener una cuenta personal por aparte que no sea de nómina. Entonces básicamente si te quedas sin empleo y tenías como cuota de manejo gratis en tu cuenta de nómina Bancolombia, pues vas a seguir teniendo esa misma cuota de manejo gratis durante seis meses. O si te están cobrando un poco menos de lo normal, pues vas a seguir con ese mismo cobro. No te lo van a exonerar, pero al menos te lo van a mantener mientras vuelves a conseguir un empleo o por un período máximo de seis meses. También en Bancolombia la cuota de manejo y los retiros por cajero de las cuentas pensión, ojo, sólo para los pensionados van a ser totalmente gratuitas, con además atención preferencial entre 8 de la mañana y 9 de la mañana en las oficinas físicas como tal, dependiendo pues de los horarios que se manejen de acuerdo a las regulaciones del gobierno. También transferencias a otros bancos sin costo y un incremento del límite de montos transaccionales máximo posible. Ojo, si este límite lo tienes ya establecido en tu sucursal virtual, pues debes ir a aumentarlo, ya que te permiten que en vez de 20 millones de pesos, por ejemplo, sea 30 millones de pesos. Estos 30 millones de pesos es para transferencias a cuentas inscritas previamente. Para cuentas no inscritas, las transferencias pasan de ser máximo de 2 millones de pesos por día a 3 millones de pesos. Y también para pagos y transferencias el tope por cajero electrónico pasa de 4 millones a 8 millones de pesos. También aumenta el tope que antes estaba aproximadamente en 55 mil pesos y ahora es 100 mil pesos para lo que son las compras sin contacto, los pagos sin contacto de tarjetas débito, tarjetas de crédito, manillas o stickers. De manera que ya para compras hasta de 100 mil pesos quedan diferidas a una cuota si es producto de crédito y automáticamente no es necesario firmar ningún voucher ni como tal entregar la tarjeta. Esto como para facilitar un poco el tema del contacto. Eso sí, de ahí a que un cajero te acepte no entregar la tarjeta y tú mismo ponerla en el datáfono, como me ha pasado personalmente, pues es otra cosa. Pero bueno, al menos está la opción. También tenemos tasa de interés para cuando queramos comprar a cuotas del 0.98% en las siguientes categorías. Droguerías y farmacias, clínicas y hospitales, supermercados o almacenes por departamentos con supermercados, salsamentarias, venta de carnes, tiendas naturistas, suministros y equipamiento para hospitales, servicios de ambulancia, fármacos, especialidades farmacéuticas y artículos de farmacia. Por su parte, Bancomeva en sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard está ofreciendo tasa, también de interés preferencial para las compras en supermercados, en droguerías, en aerolíneas y demás del 0.95% nominal mensual. Esto además de que los avances en efectivo por cajero electrónico o me imagino que también por la aplicación, pues sencillamente ya no tienen el costo de comisión que originalmente tienen. Van a cobrar interés normalmente y a la tasa máxima posible, pero no van a tener un costo como tal. Por su parte, Banco Falabel está ofreciendo una tasa del 1% nominal mensual para compras con tarjeta de crédito en todas las categorías, inicialmente hasta el 13 de abril. El BBVA está ofreciendo 50% de descuento en la tasa de interés, lo cual es casi lo mismo de los otros bancos que hemos mencionado para droguerías y supermercados específicamente. Algo interesante es que los pensionados que tengan realmente una cuenta contalonario para la cual siempre tienen que desplazarse a la oficina retirada, les van a dar la posibilidad de contar con una tarjeta de débito en la cual se deposite su pago de nómina y puedan realizar realmente retiros no necesariamente en el cajero, sino también compras en línea o compras en supermercados con esa tarjeta y no manejar como tal el efectivo. Lo que no queda claro realmente si esta tarjeta débito va a tener un cobro o costo de cuota de manejo. También en el BBVA tenemos una ampliación de montos transaccionales máximos de 3 millones 500 mil pesos. La vivienda nos ofrece también la opción de transferencia sin costo a otras cuentas de no solo el mismo banco, sino de cualquier otro banco también. Costo cero en retiros por cajero electrónico en la red a nivel nacional. También tenemos ampliación de topes en transferencias y retiros en cajeros automáticos y otros canales digitales. Por otra parte tenemos el Banco Itaú, que no solo ofrece retiros de sus propios cajeros sin costo ilimitados, sino también 10 retiros en cajeros de otras redes por mes sin costo. En este caso amplían el tope diario de retiro hasta 4 millones de pesos. También transferencias por ACH a otros bancos sin costo y un incremento de hasta 70 millones de pesos de monto transaccional diario y hasta 100 millones de pesos por mes en canales como por ejemplo PSE. Y también la tasa de interés preferencial para compra a cuota de 0.98% nominal mensual en todo lo que tiene que ver con supermercados, droguerías y entidades de la salud con tarjeta de crédito. Lo más increíble es que hay algunos bancos que ni siquiera mencionan el tema. Aquellos que ya tenían retiros por cajero sin costo prácticamente se quedaron sin qué decir. No tienen absolutamente ningún otro beneficio que ofrecer a las personas, especialmente durante esa crisis, lo cual es verdaderamente increíble y realmente triste. Entonces los supuestos alivios en caso de que no hayas visto el video, te voy a recomendar acá el video porque muchas personas están creyendo que cuando uno difiere o cuando uno pospone o congela esos créditos, ese periodo de gracia realmente no le va a costar de más. Pero no sólo es que se lo cobren después, sino que realmente le cuesta mucho más dinero que sencillamente haber pagado las cuotas con money corriente. Por supuesto, durante este tiempo cualquier ayuda cuenta y verdaderamente hay muchas personas que están en verdaderas dificultades en este momento y como mínimo al menos el gobierno impidió que se reportara en centrales de riesgos el no pago. Esto sí, obviamente no va a exonerar a nadie de tener que pagar esas cosas como tal, no se condonan capital ni interés ni nada de esto, pero por lo menos es una ayuda que da algo de tiempo. Verdaderamente estas ayudas o estos alivios de los que todos los bancos hablan, de lo que el gobierno habla, pues verdaderamente parece que no son absolutamente una ayuda para nada. Y es aquí donde verdaderamente somos nosotros mismos los que deberíamos poder rescatarnos en una situación de ésta, estar preparados para que una crisis no nos tome por sorpresa. Y esto es algo que aunque no se logra de la noche a la mañana, aunque verdaderamente estructurar no sólo mis finanzas sino mi mentalidad y mi capacidad de decisión ante situaciones difíciles y de incertidumbre, pues es algo que verdaderamente podemos lograr todos y verdaderamente pues empezamos a trabajar en lo que es nuestra educación financiera y nuestra inteligencia financiera. Y si quieres verdaderamente aprender y llevar a tu siguiente nivel, tu educación financiera, mi entrenamiento virtual, dinero y abundancia, te enseña absolutamente todo lo que debes saber. Empezando por aquellos patrones subconscientes mentales que las personas, la sociedad, aquellos amigos, familiares, conocidos, profesores nos han implantado desde niños y nos permiten, perdón, nos impiden ver oportunidades, aprovechar oportunidades, nos hacen ver el dinero como algo malo en vez de sencillamente como una herramienta. Y nos hacen creer que sencillamente el dinero es la raíz de todos los males, cuando sencillamente el dinero es como una herramienta más, así como un martillo con el cual se puede construir y se pueden reparar cosas o con el que le puedo romper la cabeza a otra persona. Depende de cómo yo lo utilice. Por supuesto, el dinero puede ser utilizado para lograr cosas muy buenas y podemos diferenciarnos de aquellas personas y entidades que dejan mucho que desear respecto a la capacidad de ayudar y ser generosos con otras personas, solamente si nosotros mismos nos encargamos de crear una mejor situación. Y como te digo, en este sentido, mi entrenamiento Dinero y Abundancia te enseña todo esto y mucho más, e incluso las estructuras de ingresos pasivos que tú también puedes generar para efectivamente acercarte cada vez más hacia la libertad financiera. Mucho, mucho más de lo que he mencionado hasta aquí, así que échale un vistazo en la descripción, te voy a dejar un enlace. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.